Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Feresteck en Twitter. Os recuerdo que el Twitter oficial del programa es arroba Primum Gradus. Estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram y os doy el correo electrónico primumgradus.gmail.com por si queréis colaborar o hacer alguna aportación sobre algún tema. Y dicho esto, pues nada, que continuamos con el tema de los sumerios. Estoy descubriendo que es un pozo sin fondo, una mina de oro interminable. Estoy aprendiendo a la par que hago los programas. Y la verdad es que me había planteado hacer algo relacionado, pues, con temas más propiamente historiográficos. Hablar de las distintas dinastías, de los reyes. Pero he tenido una semana un poco así durilla y digo, bueno, pues voy a cambiar y voy a hacer un tema más concreto que será más fácil. Y no sé si ha sido más fácil, pero desde luego ha sido apasionante. Vamos a hablar del derecho. Del derecho de los sumerios. Ellos fueron los grandes inventores del derecho. Normalmente a los sumerios se les atribuye muchas cosas, pero muy pocas veces este tema del derecho. Se supone que tenían leyes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, me he dedicado a ojear distintos manuales de historia del derecho. Y todos empiezan por el derecho romano. O prácticamente todos. Hay uno que hace referencia al derecho de la antigua Mesopotamia. Y habla, atención, y el primer código que se conoce, el código de Hammurabi. Bueno, pues esto de que el código de Hammurabi es el primer código de leyes conocido se va repitiendo en muchos sitios. De tal manera que ha quedado grabado en la mente de mucha gente. De los pocos que aún llegan a saber esto. Para algunos incluso parece como si el derecho empezase con los romanos. Cuando está claro que con los romanos no empezó. A poco que sepas historia, recordarás que en los decenviros, los que hicieron el primer derecho escrito romano, hicieron un viajecito a Grecia para asesorarse. Porque ahí estaban las constituciones de Licurgo y de Solón. Y dirás, pues entonces los griegos, ¿no? Los griegos, a su vez, tomaron ideas de otros pueblos. Concretamente de pueblos del oriente. Pero no solo en el derecho, también en otros temas. Hoy se sabe que el famoso teorema de Arquímides ya está expuesto en una tablilla sumeria. Pues lo mismo pasa con el derecho. Eso sí, esto es como una canción que la saca un cantante desconocido y al final nos quedamos con que es de otro cantante que es el que le da fama. Pues algo parecido pasa aquí. Digamos que, dando tumbos, estas cosas llegaron a los griegos y ellos le pusieron un nombre, un nombre detrás, Pitágoras, y le pusieron unos legisladores con un nombre concreto, pero las cosas venían de muy atrás. Y concretamente venían de Sumer. Y a través de los Babilonios, los Acadios, todas estas cosas, los Asirios, el Medio Oriente, los Fenicios, pues llegaron a Grecia. Y ellos, bueno, pues ellos eran grandes difusores. Con esto no quiero quitar mérito a los griegos, porque parece ser que la filosofía sí que, por ahora, parece ser un invento a grandes rasgos netamente griego, hasta que alguien me contradiga. Pues bien, el derecho nació también en Sumer. Esto es una afirmación controvertida, porque a lo mejor ya había derecho antes, pero como no estaba escrito, pues no lo podemos saber. Así que, el primer derecho escrito, por lo menos, nació en Sumer. Y es lo que vamos a ver ahora. Y entonces, pues investigando, investigando, pues he encontrado unas cuantas joyas. Pues... Entre ellas, una que me ha hecho mucha gracia, que se titula así, y es como un artículo de Israel Drabkin, que es profesor emérito de Criminología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y habla de los códigos prejamurábicos. Y me ha servido, pues, un poquito para hacerme el guión, pero naturalmente he consultado más fuentes. Bueno, pues empezamos a entrar en materia. Como hemos dicho en la presentación, el código de Hammurabi durante muchos, muchos años se ha tenido como el... la compilación de leyes más antigua de la historia. Y así se ha tenido incluso cuando ya se tenía noticia de códigos anteriores. Quizás la inercia, la comodidad, o lo que sea. La verdad es que su presentación es imponente, puesto que está grabado en piedra, en una bella piedra negra que se llama diorita, de casi dos metros... No, de dos metros veinticinco centímetros, aproximadamente, y de una anchura, en su parte más ancha, de medio metro, de cincuenta centímetros. Vamos, que es una pieza que llama la atención. ¿Y por qué se hizo en un soporte tan aparente? Porque estaba destinado a la plaza pública, a hacerlo bien visible. Es una recopilación de leyes que hizo el rey Hammurabi, un rey semita de Babilonia, que quiso que en todas las ciudades de su imperio se tuviese pública noticia de cuáles eran las leyes, los castigos a los infractores, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que, en el fondo, es una aplicación de la ley del talión, puesta por escrito, ojo por ojo y diente por diente. Es cierto que tiene algunas cosas que son más avanzadas, desde nuestro punto de vista. Desde luego, se tiene en cuenta la presunción de inocencia, hay que demostrar las cosas con pruebas, con testigos, etcétera, etcétera. Pero esto de la ley del talión no suena un poco primitivo, parece como que es regular la venganza. Aunque siempre habrá alguien, y a mí me lo han explicado montones de veces, bueno, pues es un gran avance, porque al menos la venganza es proporcionada. Pues bueno, pues los códigos que vamos a ver aquí, que son anteriores a este de Hammurabi, pues no se rigen por la ley del talión. Son, digamos que son más avanzados. La humanidad no avanza de forma lineal, a veces tiene pequeños retrocesos. Y veremos como la presunción de inocencia también está muy presente en estos códigos más antiguos. Concretamente, nos referiremos a los códigos de Lipit-Istar, este, si el de Hammurabi es del 1700 y antes de Cristo, pues este es del 1900 y antes de Cristo, unos 200 años antes. Y aún hay otro antes, que es el de Ur-Namu, este es del 2000 y poco antes de Cristo. ¿Qué pasa con estos códigos? Hombre, pues que no se han conservado tan bien. Primero estaban en tablillas, no estaban en piedra, los que se han encontrado. Son copias que estaban en tablillas. Porque también se hizo una edición de estas leyes, para que las conociese todo el mundo, y para que se pudiesen estudiar. Pero normalmente estas tablillas están deterioradas, por lo tanto, los textos no están completos, hay que deducir muchas cosas. Pero también, aparte de esto, se han encontrado otro tipo de textos jurídicos. Aparte de los que podríamos llamar derecho mercantil de compra-venta, pues también hay una sentencia judicial. Todo esto lo veremos ahora. Pero antes de analizar estos códigos, quizás habríamos de hacer una pequeña excursión, muy peligrosa, porque no tenemos datos ciertos, de cómo pudo haber sido el nacimiento del derecho. No le voy a dedicar mucho tiempo, porque es un tema que está poco claro, pero sí que os voy a dar el dato curioso. He ojeado algunos manuales de historia del derecho, y le dedican a esto aproximadamente cero páginas. O sea, pasan del tema absolutamente. Hablan, ya os digo, la mayor parte de veces directamente del derecho romano, del derecho escrito. Como si la justicia, el derecho, pues naciesen con la escritura. Pues hay que pensar que no fue así. Entonces, un pueblo de los llamados, o antes le llamaban así, pueblos naturales, de estos que no tienen escritura y viven en medio de la selva, no tienen derecho. No tienen un código de justicia. Pues seguramente sí. Seguro que sí. Tienen unas normas de conducta establecidas. Tenemos el prejuicio de que lo que no está escrito no existe. Y es falso. Entonces, os dije que tenía, había aquí a mano, bueno, lo tengo ahora mismo delante mío, pues una especie de artículo de Israel Drapkin, del profesor emérito de criminología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que habla de los códigos prejamurábicos. Y en su introducción habla de la grave carencia que tiene el estudio de la ciencia jurídica en su apartado histórico, sobre todo en el tema del derecho penal, puesto que no se estudia el crimen en la antigüedad y eso es, bueno, dice que eso hace perder perspectiva. Luego hace una especie de lo que él considera lo que sería lo que llevó al nacimiento del derecho. Y dice que, en el fondo, el derecho lo que hacía era regular la venganza. Para él, la primera forma de derecho era la venganza privada. Es decir, tú me la haces, pues ahora me la vas a pagar. De ahí se pasó a la venganza divina. En cuanto el hombre se asentó y se hizo sedentario, pues empezó a adorar a los dioses y la justicia se hacía en nombre de Dios. Y entonces, de los dioses, mejor dicho. Y entonces, pues, bueno, según él, aparece la noción de pecado y entonces, pues hay que resarcir al ofendido y a los dioses. Una cosa curiosa. Y luego dice que ya, por último, aparece el derecho del Estado. Y en este caso se trata de responder ante la comunidad, pero siempre regulando el deseo de venganza. Bueno, esto es una forma de verlo en la cual no estoy en absoluto de acuerdo. La venganza es un movimiento primario, pero no significa que los pueblos primitivos se lleven por ese sentimiento. La venganza es una justicia de corto alcance, puesto que si a mí, pues eso, si a mí me queman la casa y lo que consigo es quemar la casa del que me la ha quemado, lo único que consigo es que hayan dos agraviados, pero a mí no me resarcen. O sea, en el fondo no es una justicia como demasiado beneficiosa. Lo lógico sería que me la pagase. Y desde luego, si te matan un hijo, tú no recuperas el hijo porque mates al hijo del vecino. Simplemente empieza una cadena de venganzas. Bueno, lo típico, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se emperra en esto de decir que la venganza es la justicia primitiva? Pues muy sencillo, porque es un sentimiento primario del hombre. Digamos que la venganza es un gustazo. Cuando te hacen una, tú se la devuelves y te quedas muy a gusto durante, por lo menos, un ratito. Luego ves las consecuencias. Pero pensar que los pueblos primitivos se regían por el gustazo y no tenían un orden moral más elevado es una prepotencia por nuestra parte. Una prepotencia de hombres civilizados. En muchos pueblos primitivos está eso, la reparación de daños, sin necesidad de recurrir a la venganza. Hay interesantes estudios sobre la sobre la justicia que se practicaba en la primitiva Irlanda, en la cual los tribunales eran, digamos, tribunales populares, no había un código escrito y todo se basaba en resarcimientos económicos. Hombre, habría alguna pena de muerte para temas especialmente graves. O hace poco en Somalia, que es una especie de caos con fronteras, no es un estado fallido, han vuelto a las leyes ancestrales de las distintas tribus y esto se basa en un sistema de multas, no de venganzas. Bueno, no voy a seguir por ahí. La cuestión es que en un momento dado tiene que aparecer el derecho por escrito. Y aparece cuando se empiezan a complicar las cosas. ¿Y cuándo se complican las cosas? Pues cuando la ciudad es muy grande y por lo tanto el trabajo se ha de dividir. se ha de dividir porque no cabe la posibilidad de que miles de personas se dediquen todos a la misma tarea. Por eficacia algunos se dedicarán a hacer las herramientas para que los otros trabajen en el campo y otros se dedicarán a hacer los cuencos para que almacenen los líquidos y los granos. Así nacen los especialistas el alfarero, el herrero, el carpintero. Se hace más eficaz todo. Y también aparece otro elemento importante la propiedad privada. No quiere decir que los pueblos primitivos no tengan algún tipo de propiedad pero es más bien escasa. Y hay que regularlo todo esto y además hay que contar empieza la contabilidad. Todas estas complicaciones hacen que nazca el derecho. y cuando digo derecho quiero decir normas complicadas para una sociedad complicada que va más allá de la familia o del clan familiar. y lo que une a muchas familias es el culto común el templo. Del templo emanan las primeras leyes. ¿Os acordáis de los romanos? Las leyes primeras estaban en manos de los patricios que tenían los cargos sacerdotales. y el gran avance fue que se pusiesen por escrito en la ley de las doce tablas. Pues bueno eso que los romanos hicieron ¿en qué año sería? Bueno no me acuerdo ahora pero no fue en el año de la fundación precisamente en el 700 a.C. sino unos cuantos años después pues casi dos mil años antes ya lo habían hecho los sumerios. Todo está ya en sumeria ¿os dais cuenta? Así que vamos a ir directamente quemando etapas rápidamente al primer código que conocemos el Durnamu por ahora el más antiguo. Y como introducción a este código pues voy a leeros unos parrafitos un extracto de ese artículo que he nombrado antes del profesor Israel Drapkin que dice así aceptando pues que la ley escrita desempeñaba ya un papel importante en las ciudades estado de sumeria falta saber a qué se debía esta característica. La pasión por la ley y la justicia no sólo estaba basada en elevados ideales ciudadanos sino que principalmente en el temperamento egocéntrico y de competencia de los sumerios quienes apreciaban superlativamente poseer tanta propiedad privada como les fuera posible. Ya en el año 2500 a.C. los sumerios comenzaron a inscribir sus transacciones. Estos son los documentos legales más antiguos que se conocen en la actualidad. Es decir, los documentos más legales son están relacionados con los títulos de propiedad. Bueno, y continúa. En materia de ética y moral públicas era la responsabilidad del monarca como aparece establecido en el prólogo de los primeros códigos promover y preservar la ley y la justicia en su reino. Él debía evitar que el modesto ciudadano sufriera a manos de burócratas despóticos o corruptos y para estimular en su pueblo el conocimiento de sus derechos legales para evitar tantas injusticias como fuera posible los reyes promulgaron con frecuencia reglamentos edictos y códigos legales. Bueno, aquí vemos las motivaciones prácticas y las motivaciones digamos más morales para que se hiciesen estos códigos. Y en este contexto se inscribe el código de Ur-Namu. Vamos a presentar un poquito a Ur-Namu. Ur-Namu fue un ambicioso general a quien el rey Utu-Hegal tuvo la mala ocurrencia de nombrar gobernador de Ur y después de una exitosa rebelión contra el rey alrededor del 2050 a.C. Ur-Namu estableció la tercera gran dinastía de Ur la última de los sumerios y que duró cerca de un siglo lapso durante el cual Sumeria recuperó mucha de su gloria anterior. Bueno, pues este Ur-Namu pues en su ansia de unificarlo todo pues quiso unificar también las leyes y dejar claro a Sinpronta. Hay que tener que lo que entendemos por el código de Ur-Namu no es el original ni siquiera una copia contemporánea del código sino que es una copia muy mal preservada en una tableta de varios siglos después. Samuel Kramer el autor de Todo empieza en Sumer o La historia empieza en Sumer perdón fue el que primero lo descifró y hizo su primera traducción y en el libro al cual luego nos referiremos pues está con sus habituales titulitos El código legal más antiguo del mundo Kramer no es ningún frivolón no lo penséis aunque todo su libro tenga ese ese tonillo tan jocoso sencillamente está empeñado en divulgar no he conocido a nadie que eche por tierra su trabajo sencillamente que quiso hacerlo que entrase bien pero todo tiene una base científica y el mismo está abierto a la posibilidad de que con el tiempo su libro quede desfasado me parece un hombre honesto y sincero lo digo porque al fin y al cabo nos vamos a basar en una traducción suya digamos que la tableta que se encontró estaba dividida por el escriba en ocho columnas cuatro en el anverso y cuatro en el reverso en cada una de estas columnas hay 45 pequeños compartimentos con espacios lineales pero solo menos de la mitad de ellos son legibles lo de siempre los otros están pues machacados borrados el anverso tiene un largo prólogo que solo es parcialmente comprensible en él se establece que después de la creación del mundo los dioses eligieron a Ur-Namu como su representante en la tierra el origen divino de los reyes que se teorizó con la monarquía absoluta ya por el siglo XVII aquí ya está presente para gobernar y tenía el designio de los dioses para gobernar sobre Ur y Sumeria después de haber derrotado a las ciudades vecinas especialmente a Lagas y de haber asegurado la tranquilidad de sus dominios comenzó a preocuparse de los problemas internos de su reino eliminó los abusadores y explotadores del pueblo estableció un honesto y rígido sistema de pesas y medidas y propició leyes para evitar que esto es literal el huérfano sea víctima del rico la viuda del poderoso y que el hombre de un shekel del hombre de una mina los shekel y las minas eran distintas unidades de cambio evidentemente la mina era mucho más que el shekel las leyes propiamente dichas están tan deterioradas e ilegibles que solo hay cinco de ellas que pudieron ser interpretadas una de ellas se refiere a una especie de regulación del agua y otra a la devolución de un esclavo a su legítimo dueño las otras tres pueden con dificultad entenderse de la siguiente manera si un hombre a otro hombre con un instrumento le ha cortado del pie tendrá que pagar diez shekels de plata de plata perdón de pata no si un hombre a otro hombre con un arma los huesos ha fracturado tendrá que pagar una mina de plata y si un hombre a otro hombre con un instrumento ha torturado perdón ha cortado y estoy mal estoy leyendo mal ha cortado a la nariz si un hombre a otro hombre con un instrumento ha cortado la nariz tendrá que pagar dos tercios de una mina de plata una casística curiosa ¿verdad? bueno aquí voy otra vez al profesor este de derecho ¿cómo se llama? siempre se me olvida el señor Israel Drapkin porque claro él lo mira con ojos de jurista y dice así estas tres leyes tienen enorme importancia para comprender el desarrollo de la historia del derecho penal ellas prueban que antes del año 2000 a.C. tres siglos antes que el concepto taliónico fuera incorporado en el código de Hammurabi y más de un milenio antes que las leyes de Moisés estableciban la clásica fórmula del ojo por ojo diente por diente el código de Urnamo impresionaba como más humano y menos cruel con sus multas e indemnizaciones a pesar de sus penas corporales y su pena de muerte desde otro punto de vista este código fue el prototipo para todos los códigos que aparecen posteriormente en Sumeria Babilonia y Asiria ahora sí que digo aquello de fin de la cita y bueno ahora tendría tocaría hablar del código de Lipit Ishtar pero creo que esto se está alargando mucho ya quizás otro día es digamos simplemente decir que es como un puente entre este código de Urnamo y el siguiente de Hammurabi seguro que entre medio hay más cosas pero lo podemos ver así por la cercanía en el tiempo y tal y ahora pues eso para no alargar más el el programa que al fin y al cabo es una aproximación quizás cabría pensar en los otros tipos de documentos jurídicos los de derecho mercantil compraventas derecho matrimonial y pues de estos hay montones de tablillas pero vamos a fijarnos en otra cosa muy concreta en el proceso judicial vamos a ver cómo no un juicio en la antigua sumeria y para eso vamos a recurrir a la traducción de una tablilla leeremos un extracto de un capítulo del libro que ya os he citado antes del libro la historia empieza en sumer pero sobre todo quiero que os fijéis en lo siguiente al final de la cita de este capítulo es un extracto no es el capítulo entero pero al final hay una la lectura de una transcripción de la tablilla de la sentencia seguro que mente vosotros habréis acudido alguna vez a un juzgado lo cual no quiere decir que seáis unos delincuentes o que os hayáis visto involucrados en ningún hecho luctuoso el que más y el que menos alguna vez ha comparecido en un tribunal o otro tipo de documento jurídico o ha ido a un notario hay distintas partes la parte expositiva la de identificación la exposición de los hechos y como somos muy ordenaditos y en cierto modo muy cartesianos pues se pone exposición parte dispositiva bueno aquí veremos al final ya os lo digo el documento la transcripción la lectura de la transcripción estará en voz reverberada para darle más sensación de antigüedad bueno pues ahí veremos como esa sentencia dictada por un tribunal pues esa sentencia tiene las partes tiene distintas partes bien diferenciadas y por ejemplo se cuida muy mucho de la identificación igual que ahora vamos y dice fulanito de tal menganita de tal condena y tal residente en tal sitio tal nacido en el año tal hijo de tal y tal pues pues ahí igual pone obviamente no no hace referencia al documento de identidad pero sí que hace referencia a sus padres o sea que identifica perfectamente a la gente hace una exposición de los hechos que se juzgan y luego a la exposición de las razones del acusador como a las apelaciones del abogado y al final dicta la sentencia es un documento perfectamente estructurado bueno vamos a leer este extracto y creo que con esto acabamos ya este este programa entre los sumerios los estudiantes más adelantados consagraban buena parte de su tiempo al estudio de las leyes y de las sentencias que habían sentado jurisprudencia en 1950 se publicó el texto completo de una de estas sentencias es tan notable y el asunto de que trata es tan curioso que vale la pena entretenernos un poco con él se podría hablar empleando los términos de la novela policíaca de el caso de la mujer que no habló he aquí pues que se cometió un asesinato en el país de Sumer cierto día de un año que hay que situar allá por el 1850 antes de Jesucristo tres hombres un barbero un jardinero y otro individuo cuya profesión ignoramos asesinaron a un dignatario del templo llamado Lu y Nanna los asesinos por una razón no especificada informaron entonces del hecho a la viuda de la víctima llamada Nin Dada por curioso que parezca lo cierto es que ella guardó el secreto y se abstuvo de informar a las autoridades del asesinato de su marido pero la justicia tenía el brazo muy largo aún en esos remotos tiempos al menos en el país altamente civilizado que era Sumer el crimen fue denunciado al rey Ur-Ninurta en su capital de Isin y el rey llevó el asunto ante la asamblea de ciudadanos que hacía las funciones de tribunal en Nipur en esta asamblea se levantaron nueve individuos para pedir la condena de los acusados alegando que en su opinión no solamente los tres asesinos sino también la mujer de la víctima debían ser ejecutados sin duda consideraban que puesto que la mujer había guardado silencio a pesar de estar enterada de haberse cometido el crimen había que considerarla como encubridora pero dos hombres de la asamblea se levantaron para defender a la mujer insistiendo en que como ella no había tomado parte en el asesinato no debía ser castigada por un crimen que no había cometido los miembros del tribunal admitieron como válidas las razones de la defensa y declararon que la mujer tenía sus motivos para permanecer silenciosa puesto que al parecer su marido había faltado a su deber de subvenir a sus necesidades y terminaron por afirmar en la sentencia dictada que el castigo de aquellos que efectivamente habían matado debía ser suficiente y únicamente los tres hombres fueron condenados el informe de este proceso criminal fue descubierto en una tablilla de arcilla redactada en idioma sumerio en el curso de una campaña de excavaciones organizada conjuntamente por el instituto oriental de la universidad de chicago y por el museo de la universidad de filadelfia el hecho de haberse encontrado dos copias del mismo informe demuestra que la sentencia de la asamblea de nipur sobre el caso de la mujer silenciosa era conocido en todos los medios jurídicos de sumer y había sentado jurisprudencia igual que si fuera una de las actuales sentencias de nuestro tribunal supremo he aquí el documento nana sig hijo de lu sin ku enlil hijo de ku nana barbero y enlilenam esclavo de adda kala jardinero han asesinado a lu y nana hijo de lugal apintu funcionario nishaku después de haber dado muerte a lu y nana hijo de lugal apintu dijeron a nin dada hija de lu ninurta esposa de lu y nana que su marido lu y nana había sido muerto nin dada hija de lu ninurta no abrió la boca sus labios permanecieron cerrados este asunto fue entonces llevado ante el rey en isin y el rey ur ninurta ordenó que el asunto fuese examinado por la asamblea de nipur allí ur gula hijo de lugal dudu cazador de pájaros ali elati el liberto buzo hijo de lu sin eluti hijo de ea ses kala fakín lugal kan jardinero lugal acida hijo de sin andul y sesha kala hijo de shara se enfrentaron con la asamblea y dijeron aquellos que han matado a un hombre no son dignos de vivir esos tres hombres y esa mujer deberían ser ejecutados ante el sitial de lu y nanna hijo del lugal apindu el funcionario nishaku entonces su lilum funcionario de ninurta yubar yubar jardinero se enfrentaron con la asamblea y dijeron estamos de acuerdo en que el marido de nin dada hija de lu ninunta ha sido asesinado pero que ha hecho la mujer para que se la mate a ella entonces los miembros de la asamblea de nipur dirigiéndose a ellos dijeron una mujer a la que su marido no daba para vivir aun admitiendo que ella haya conocido los enemigos de su marido y que una vez muerto su marido se haya enterado de que su marido murió asesinado porque no habría de guardar silencio a propósito de él es por ventura ella la que ha asesinado a su marido el castigo de aquellos que lo han asesinado realmente debería bastar conforme pues con la decisión de la asamblea de nipur nana zif hijo de lu sin ku en lin hijo de kunanna barbero y en lil enam esclavo de adda kala jardinero fueron los únicos librados al verdugo para ser ejecutados este asunto fue examinado por la asamblea de nipur bueno después de esto pienso que ya es el momento de acabar este programa ya os dije al principio que esto del mundo superior es como un pozo sin fondo pensad solo que hay millones de tablillas bueno millones no sé pero unos cuantos miles de tablillas todavía sin descifrar y continuamente se van sacando nuevo material y vamos que es un mundo sin fin entonces con este tema podía haber seguido y hacer un programa de dos horas pero creo que es suficiente para para lo para la intención de primum gradus que es por eso a dar una aproximación de los grandes temas en fin que si os ha gustado pongáis un me gusta y y si no pues no pongáis nada que le vamos a hacer y os espero en el próximo programa hasta pronto chau